Desde Cartagena, en la Gran Manzana, del Barrio España, Fernando Salsa Bonfante. Siempre llevándote música andillana, Salsa Brava de colección, de todos los tiempos. Yo canté en el paraíso, y me hicieron un altar, yo canté en el paraíso, y me hicieron un altar, también me atrevo a cantar. Al mismo Dios si es preciso, hago decima improviso, al que es necio y al que sabe, para mí no hay lance grave. Yo me togué a cualquiera, y si se me vuelve fiera, cierro y me llevo la llave. Me voy pa' morón, me voy pa' morón, siempre voy morón, me voy pa' morón, vertiente Camagüey, me voy pa' morón, me voy pa' morón. Me voy pa' morón, me voy pa' morón, me voy pa' morón, yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena. Yo no canto porque sé, ni porque mi voz sea buena, canto porque soy sonero, en mi tierra y en la ajena. Me voy pa' morón, me voy pa' morón, voy hacia el fuego y morón, me voy pa' morón, vertiente Camagüey, me voy pa' morón, me voy pa' morón. Me voy pa' morón, me voy pa' morón. Me voy pa' morón, 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 me voy pa' morón. En el sitial Los gallos cantan Su se cantó Por la mañana El guajirito se levantó Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya amaneció En el sitial Los gallos cantan Su se cantó Por la mañana El guajirito se levantó Me voy pa' Morón Me voy pa' Morón Me entiende, cava güey Voy en florida y morón Es un vacilón Me voy pa' Morón Oye, me voy pa' Morón Me entiende, cava güey Qué rico baila la niña La niñita, me morón Me voy pa' Morón Qué rico es Morón Me voy pa' Morón Me voy pa' Morón Me voy pa' morón, me voy pa' morón Pa' morón, pa' morón, pa' morón